¿Tienes agua, vale? Entonces, esto es escondido detrás de las mascaras y esto es escondido detrás de la mascarilla y se lo... ¿Me las hago yo? ¿Quieres? ¿Cuándo vaya? Ahí estoy, aquí estoy Vale Bueno, empezamos a hablar en esta serie de deponentes o no jugador del circuito de fútbol Tiene la palabra el director del circuito de fútbol, Nicolón Hola, muy buenas, buenos días a todos, gracias por venir Bueno, aunque habéis tenido la oportunidad de poder verle el sábado pasado contra el Barcelona Estamos aquí para la presentación de Tete Morente Tiene 23 años, destacaría pues varias cosas Primero la polivalencia que tiene, puede ocupar pues varias demarcaciones en el campo Y sobre todo el hambre que trae Desde hace tiempo venimos hablando Y sobre todo sabe que es una oportunidad Que tenemos Que tenemos hoy Y que no la va a dejar escapar Hay un antes y un después Y entendemos después de haber terminado la temporada muy bien Empieza una temporada ilusionante Y sobre todo con Bueno Con las miras puestas en En aprovechar la oportunidad de estar en primera visión Así que Darte la bienvenida Gracias Y toda la suerte del mundo Muchas gracias Buenos días Bueno, quería agradecer a todos por estar aquí hoy en mi presentación Y nada, estoy muy feliz Hoy es uno de los días más felices de mi vida Me están dando la oportunidad Que llevo luchando desde muy pequeño de jugar en primera división Y bueno, quiero agradecer al Elche Sobre todo a Nico, ¿no? Que ha confiado mucho en mí La confianza que han depositado en mí Y espero estar a la altura de ese club Bueno, quería también agradecer a mis padres, ¿no? Que han luchado mucho por que yo esté aquí Es un día muy especial para nosotros Y se lo agradezco A mi pareja, ¿no? Que es la que me aguanta las 24 horas Que no es fácil Y se come todo lo malo que me pasa a mí Y por último Quería agradecer al Málaga, ¿no? Que en tan poco tiempo me ha dado mucho Y gracias a ellos, pues también estoy aquí Gracias Bueno, ¿por qué el Elche? Y también me gustaría saber ¿Cuál es tu posición ideal en el club? ¿Y por qué este? Bueno, porque el Elche Ya llevo también tiempo hablando con Nico, ¿no? El Elche también es un club histórico Que sabe lo que está en primera Me están dando la oportunidad de mi vida Lo que vengo hablando con Nico, ¿no? Una oportunidad que tengo muy claro Que no voy a desaprovechar Y por eso estoy aquí Y respecto a la posición Bueno, donde me siento más cómodo Es las dos bandas No tengo bandas Puedo jugar también por arriba Pero sí tengo que decidir Un poco más por la izquierda Bueno, Paco Bueno, principalmente hoy Me gustaría respetar que es el día de Tete Y ser muy respetuoso con las Bueno, pues con las dos opciones que has dicho Lógicamente, como bien dices El tema de Guti es una inversión Porque, bueno, pues el club Tiene que mirar en su futuro Bueno, pues invertir y capitalizar el club Y bueno, no deja de ser por edad Por perfil Una inversión, como bien dices Importante Pero con todas las miras puestas En que esa inversión sea un futuro Pues una muy buena inversión para el club A nivel económico y a nivel deportivo Que no nos podemos olvidar Que el nivel deportivo Es el que va a marcar todo lo demás Muy completo Muy completo Que viene a, bueno, pues A interpretar los valores Que nos pide el entrenador Que es tener hambre, tener ambición Ganas de crecer Y una vez más Que no dejar pasar la oportunidad Que tenemos delante de nosotros hoy Bueno, Lucas Boye Lógicamente allá viene con Con cierto bagaje Y también viene Pues muy al perfil De lo que demanda el entrenador Con intensidad Con, bueno, pues Siempre muy combativo Y a partir de eso Pues lógicamente Lo que, bueno, pues Seguro de que Jorge Le va a saber sacar El máximo partido Bueno, el vestuario Creo que es un vestuario muy sano Creo que me lo han demostrado Desde que he llegado Me han acogido como uno más Eso también se ha notado El otro día En el terreno de juego Que era mi primer partido Con ellos Y creo que estuvimos bastante bien Al estar tan poco tiempo Entrenando Y, bueno, la ciudad Creo que es una ciudad Muy tranquila Me han comentado Que se ve muy bien Y poco a poco Bueno, hemos demostrado Desde siempre Desde siempre que no somos Dados a excusas Simplemente Afrontar las cosas Como vienen La carencia de días No es una cosa Que dependa de nosotros Lo único que hemos hecho Es, bueno Poner solución a todo esto Y a marchas forzadas Como no puede ser De otra manera Lo veo con optimismo Pues porque vemos El trabajo Que se está desarrollando Desde todos los departamentos Y, bueno Pues con la máxima ilusión Como no puede ser De otra manera No, creo que la presión Se la pone cada jugador Yo estoy a la disposición Del entrenador Agradecido de que A pesar de llevar dos días Me haya puesto titular Pero siempre que él crea Que estoy para jugar Estoy disponible Y, bueno Y, bueno A ver, bueno A ver, bueno Es un momento Que era para Para evitar Que el entero La partida Vamos a tratar De la partida Delantero Las patas Están en la parte De la partida Y el entero Tampoco Está muy difícil De la partida Porque Una de las cosas Que se pregunta A la gente Es que Se ha gustado un poco Cuando el entero Está muy triste Bueno Todavía falta Mucha gente por venir Todavía faltan Jugadores No nos cerramos En ningún momento A ninguno De los perfiles Creo que Ha quedado patente Que desde Todos los sitios Estamos priorizando Eso Hambre Hay que destacar También que Bueno Pues que Los jugadores Que están viniendo Son polivalentes Pueden ocupar Varias demarcaciones Dentro del terreno Fuego Con lo que nos ayuda En el momento Que se puedan llevar Adelante Algunas negociaciones Podremos reubicar A jugadores Por eso La tranquilidad De saber Que lo que tenemos Ha sido consensuado Por todos Y con la máxima De las Bueno Pues De las esperanzas Puestas en ellos Muchas gracias Te quería preguntar En primer lugar ¿Cómo fue Tu llegada A la ciudad Club Cuéntanos Si tuviste Ya en Barcelona Que salió Un buen partido Al fin o cinco ¿No? ¿Cómo ¿Cómo Viviste En ese partido En el campo 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 Sí Bueno Enfrentarte En el campo En el campo Contra Contra uno de los mejores Equipos del mundo ¿No? Es como un sueño ¿No? Estás como diciendo Los veía en la tele Ahora estoy aquí con ellos Y la verdad que Lo he vivido con mucha ilusión Soy un jugador Que tengo mucha hambre De seguir creciendo Y mejorando Y por eso también Estoy aquí Para el campo A nivel presupuestario ¿Hay tranquilidad? ¿No hay ninguna inquietud? ¿El club va a poder Reconfrase Convinientemente Sin su administración Por el esfuerzo crónico Que no es el mundo A nivel presupuestario Bueno pues Según la hoja de ruta Marcada Lógicamente Somos Seguramente Como es de dominio público Vamos a ser El último equipo En la En la tabla De presupuestos Con lo que No puedo decir Que vayamos A estar contentos Con eso Pero es lo que hay Tampoco Tampoco nos sorprende Lógicamente Somos los últimos En llegar Y eso Es proporcional Con lo que hay Vamos a hacer Un buen equipo Con lo que hay Vamos a pelear Y bueno Intentar que Que todas las inversiones Que se estén haciendo Se pueda sacar El máximo Provecho de ellas Y rendimiento Absoluto A la economía Que bueno Como no puede ser De otra manera Se mira muy mucho Gracias Gracias ¿Qué sensación Se transmite Ya me dice Que es de concepto Que es de coro Que es una sensación Que es un medio Que es un medio Bien, creo que lo más importante es que hay un bloque ya de la temporada pasada, eso es muy importante para ayudar a los nuevos compañeros que estamos llegando y creo que vamos a hacer una buena temporada, ¿no? Creo que el otro día éramos 12 o 13 profesionales en la plantilla contra el Fútbol Club Barcelona y creo que plantamos caras y vamos a plantar caras siempre que podamos para sacar los máximos puntos posibles y mantenernos lo que queremos en primera división. Gracias. Bueno, para empezar a destacar, lo tranquilo es que estamos sabiendo que tenemos un portero de nivel, eso es una, bueno, a día de hoy para nosotros es la tranquilidad, pero en nuestra obligación está traer competencia en todas las posiciones, competencia para Tete, competencia para Edgar y para todo el mundo, entonces es nuestra obligación, lo que permita la economía, lo que permita el mercado, traer el mejor posible y como no puede ser de otra manera. Bueno, ya antes de firmar en el Málaga ya hablé con Nico, ¿no? No se pudo dar la ocasión de venir aquí, Nico ha apostado otra vez de nuevo por mí y la verdad que no me lo he pensado, me han dado la oportunidad, creo que es de mi vida, que es lo que he hablado con Nico, que es un sueño para mí jugar en primera división y por eso estoy aquí. Sobre todo la unidad, lo que siempre ha caracterizado este grupo, la unidad y tener claro que, bueno, que somos, que todo el mundo va a ser necesario, todo el mundo va a ser imprescindible y todo el mundo tiene su espacio. A partir de ahí, bueno, el entrenador, en este caso Jorge, tiene muy claro también lo, bueno, pues qué es lo que ha demandado, qué es lo que ha pedido, qué es lo que puede ofrecer. Por eso, teniendo claro todo ese perfil de jugadores, teniendo claro todo ese perfil de cualidades que tenemos, que tenemos, vuelvo a destacar lo mismo, la unidad y ese vestuario que siempre decimos que ha sido, es y será importantísimo para que podamos llevar adelante los objetivos. El tema salidas tenemos, como tú bien dices, ahí estamos pendientes del tema de Claudio, hay alguna otra cosa planteada, pero ahí tenemos que ser todavía prudentes por lo que pueda pasar. ¿Cerminamos con parles? Sí, lo que he dicho antes, soy un jugador joven, tengo mucha hambre de seguir mejorando y creciendo. Creo que siempre que el míster me dé la oportunidad, creo que le puedo aportar verticalidad y al espacio al equipo y entonces me veo con muchas cosas positivas para ayudar al equipo. Bueno, entendemos que hasta el día 5 de octubre va a ser intenso y nosotros vamos a estar atentos a todo. Ahora, debido al protocolo que está marcado con todo el tema de PCR, de pruebas, vamos contra el reloj para el tema del sábado, dependiendo la procedencia de cada jugador. En este caso, por ejemplo, Tete, en la dinámica a la que traía, ha podido reincorporarse fácilmente, pero hay casos de jugadores que tienen que marcar unas pautas y eso dificulta el que podamos contar con ellos el sábado. Además, lógicamente, todo el trabajo que le va a requerir el entrenador en este caso. Entonces, ya no solo que a nivel deportivo dependamos de marcar unos plazos, sino que todos los protocolos nos marcan, como no puede ser de otra manera, un rigor que tenemos que seguir como el que hemos traído hasta ahora, que ha sido muy destacable. Habéis visto que el comportamiento de la plantilla ha sido ejemplar y se han cuidado y los resultados están ahí. Bueno, hemos finalizado. Las imágenes se hacen de una lista. Van a salir primero las dos teles, ¿vale? Luego van Matías y Antonio, luego Fito y Lorenzo, ¿vale? Vamos a irnos en parejas y luego los... ¿De acuerdo? Vamos para allá. ¿Se cambia a Tete? Y tú tienes... Es mía. Si queréis hacer una foto aquí con la trasera de sala de prensa, ¿podéis? Sepáralo, ponedlo. Ponte aquí. ¿Tiene la camiseta aquí? No. ¿El solo o el...? No, no, corre, lo ponemos, pero se paró.